Música Reunión más democrática que esto no puede haber, es lo más democrático de todos, luchan acá por decirles que se exprime la mano, desgraciadamente hay gente que tiene más mano y no pueden tener una voz, y como yo lo he dicho siempre, pero esto digo que no existe ceviche mano en el Perú, no hay ceviche mano. La Caleta de Chumpi, es otro de los participantes aquí en el evento, pero también surte de pescado a muchas cevicherías en La Victoria y en todo Lima, cuéntanos amigos, ¿qué nos traes? El mero es el mejor pescado que puedes encontrar en nuestro mar, esto nosotros lo tenemos en nuestra cevichería, la Caleta de Chumpi, que está en el Puente Nuevo, en la avenida Bosque Huanca, cuadra 6, tenemos variedad de ceviche, sudados, parigüelas. El pecador, cuéntanos, ¿qué nos ha traído de ceviche? Mira, hoy día traje un ceviche mixto, con un cangrejo, a los tres ají. Tu secreto es básicamente la combinación de los tres ají. Ajá, los tres ají. Vamos a probarlo. El ají es ahumado, salteado. Ya. ¿Entiendes? ¿Cómo es salteado? Cuéntanos. Salteado es salteado a fuego alto, con un poquito de aceite nada más. ¿Qué rico? Y sale flameado con un poquito de pico para darle un coche peruano. Muy rico. ¿Dónde estás amigo? Estuve en la avenida Los Quechos, en Salamanca, en la cuadra 13, el pecador. Sí, sí, el pecador. Willy Rosario Sorqueta. Y de las grandes cevicherías, también nos encontramos con los ceviches de Carradilla, ¿verdad? Ella es Rosita y nos va a contar su cevichón. A ver, cuéntanos, Rosita. Sí, el ceviche Rosita está a base de ají limo, apio. Es muy bien jugoso, ¿no? Sí. Bien jugoso. Sobre todo, bien jugoso, y pimienta, y el toque en el sabor, ¿no? A ver, vamos a ver. Sobre todo, el secreto de Rosita, que no se dice. ¿Qué pescado es Rosita? Este, carajito. ¿Un carajito? Carajito. La cevichería se encuentra en el terminal pesquero de Villamaría, del Pueblo. Ay, ay, ay. Ya, gracias, también. El hombre tiene 17 años, y en el 2012 fue el ganador del mejor ceviche, ¿no? Sí, caballero. ¿Tu nombre cuál es? Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuéntanos. En esta ocasión voy a preparar un ceviche clásico, que lo tengo presentado. Lo voy a terminar de presentar como para que hagan el sabor, la textura y el color. ¿Por qué? Es más lechoso, ¿verdad? Es que nosotros lo trabajamos con una crema especial, para bajarle esa acidez del pescado, y darle un poco, un toque de cremosina. Que no necesariamente es leche. No necesariamente es leche, es un secreto de la casa. ¿Sabor? ¿Qué tal, Chivillano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo acompañamos con su leche de tigre, choquito, granío y su tomate de glaciao. Nos encuentras en la avenida San Felipe, como universitaria, Comas. Nos encuentras de lunes a viernes, ciento cuantos, treinta y tres. Nos encuentras de lunes a domingo, nos descansamos en un día y podrán disfrutar de este riquísimo ceviche. Como el alcalde de la Ventura Sánchez del Corre, va a ser juez en este gran evento de ceviches. Si me han puesto en ese compromiso, yo soy muy orgulloso, pero en realidad voy a cuidarme mucho. Ya está probando, ya está probando por lo que veo. Claro, uno prueba el ceviche bon, así que esa es una medida muy importante para comparar. Yo tengo un problema con mi estómago en cuanto al ají, así que normalmente lo tengo que comer sin ají. Pero un toquecito de ají siempre es bueno. Ok. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Está bueno o no está bueno? Sí, menos rojo. ¿Mero rojo? El nuestro siempre es rico. Oye, aparte de ceviche, ¿qué recomiendas acá en el marruto? Siempre viene, ¿verdad? No, sí, estamos en mi segunda casa para ver qué es la nato manual. Nada, tiene buenos platos, ricos platos, entonces es cómodo todavía, entonces nada, recomendarle a la gente que no va a barrar. Oye, la mañana que va tanto es el que pueda. Oye, eso es una amenaza.